... Román, contanos qué fue lo que pasó. Aproximadamente las 3 de la mañana del día... ...es el domingo, sábado a la madrugada, me suena el celular, me llama el titular de la firma... ...diciendo que me dio una vuelta por acá en el negocio 25 y Alvear... ...que bueno, estaba la policía que habían roto un vidrio, así que bueno, me llegué y me encuentro con un vidrio estallado. Bueno, ahí vemos el vidrio roto, en imágenes, contanos qué fue lo que lo rompió, si fue una piedra, con qué calculan que fue. A ver, pasa siempre lo mismo, los chicos, la juventud está, no sé, está medio desubicada y siempre igual, o por exceso de droga, alcohol, sale... ...rompen vidriera, orinan acá al frente, siempre lo mismo, una vez, cada 3 meses tenemos un percance de esto. Bien, y aquí en este caso, ¿creen que fue una patada porque piedras no encontraron nada? Sí, tiene que haber sido una patada o un objeto contundente, porque adentro no quedó nada, es un riesgo gravísimo, o sea, romper un vidrio y eso te cae encima, te corta, te desfigura todo, tenés que estar desubicado para hacer eso. Ustedes ya lo llamaron para reemplazarlo, la policía vino, hizo lo que tenía que hacer. Sí, la policía vino, constató que no faltara nada, tomó nota, bueno, estuvo, la policía está, pero los chicos son un desastre, hacen cualquier cosa. Muchas gracias. No, nada. No, nada.